Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, entonces nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, estamos en modo clasificatoria, modo individual, esperemos ganar y ser felices Vale, quedamos por aquí chicos, hace un montón de tiempo que no he jugado a este modo, así que esperemos que sea yo chicos Por lo menos top 3 o ganar, y ser felices básicamente Así que eso chicos, quedamos por aquí para ampumpim, dime que hay buen loot por favor, es lo único que pido chicos Buen loot y ya está Así que eso chicos, como hace mucho no he jugado a este modo, puede que manque, ¿sabes? Puede que manque chicos, así que no prometo una partida épica, pero bueno, vamos a hacer lo máximo posible para ganar y ser felices Vale, vamos por aquí, que hay por aquí, para ampumpim, pillamos esto, esto, batecito, venga Vale, vale chicos, 40 personas vivas, 0 kills, ojo Bueno, no sé por qué he pillado esto, pero bueno, vale Vamos, pillamos esto Vale chicos, 39 personas vivas, ojo, que se acerca top 20 Falta una eternidad, pero bueno chicos, para mí es cerca Vale, pillamos esto, esto Vale, parampumpim Vamos, vamos a lutear esta casa chicos Esta caja, ojo, esta caja Ya las tuve la coordinación Esta casa chicos, vamos a lutearla Esperamos que no esté luteada Y encontrar buen loot, vale Mochililla Caca, pero bueno chicos, es lo que hay Ahí pillamos esto Vale, por aquí no hay nada interesante Vale, pillamos esta, esta por esta Vale chicos, así que eso, vamos por aquí, vamos luteando Muy felices de la vida, pillamos esta por esta Vale, esta por esta Pillamos esto Vamos Vale, Mochiláneo del 3, que buena chicos Que buenica noticia Vale, por en la sonilla, pues No veo ni al tatico, eh No veo ni al tatico chicos Vale, pues De paso voy a aprovechar chicos Para hablar sobre un sorteo que estoy haciendo De diamantes Felikín, ¿cuántos diamantes son? Son 5.000 diamantes chicos Todos pueden participar O sea, es un sorteo a nivel internacional Felikín, ¿cómo puedo participar? Bueno chicos, los requisitos Están en mi Instagram, vale En mi Instagram, que está por allá abajo en la descripción En la última foto O sea, entran a la última foto chicos Y van a aparecer los requisitos Son tres pasos chicos, muy fáciles Así que eso, espero que tengan mucha suerte Y participen, obviamente Y eso Felikín, ¿cuándo dan los ganadores? Bueno, va a ganar uno, obviamente Porque no puedo decir Yo regalar, o sea, 5.000 por mucha gente O sea, solo va a haber un ganador chicos Y el resultado Lo voy a dar el primero de febrero de este año ¿Se imaginan chicos? Que el sorteo dure un año Chicos, de este año obviamente Y lo voy a dar por Instagram y Stories Tal cual chicos O sea, para la gente que esté ahí al tanto del sorteillo Pues eso, mucha suerte Vale chicos 26 personas vivas, 0 kills Por el momento No me he encontrado ni al tanto Impresionante Lo sé chicos O sea, es algo que No entiendo por qué me suele pasar mucho O sea, que entro en una partida Y no me encuentra nadie O sea, es algo muy típico en mí Pero bueno ¿Qué es lo que hay chicos? Vamos Vale Vale Vale, casquito nivel 2 Para un pumpin Vale Vamos a utilizar esta sonilla De hecho, el círculo se cierra aquí chicos O sea, no hay afán por ese lado Vale Pillamos Mejoramos el chaleco obviamente Vale Chicos Pues no veo a nadie Increíble, lo sé Es algo estupendísimo ¿Por qué es tan rápido ese hombre? Está corriendo muy rápido Venga, bro Que te he visto, crack Jope Estoy mankeando un montón ¿Por qué no muere? ¿Por qué no morías, bro? Chicos, pues Me he quedado un poco con la boca abierta Le he dado como mil tiros Y no ha muerto Impresionante Lo sé, chicos Pero bueno Vamos a ver qué tiene este hombre en el lutazo Pillamos esto, esto, esto ¿Qué más tienes, bro? Botiquín Botiquín Esto, esto Esto, esto Y ya estaría, ¿no? Pero cuánta gente en coche, por favor ¿Se imaginan que lo mate? Sería muy épico, la verdad Vale, chicos 20 personas vivas Se va controlando por el momento Así que eso Pillamos esto, esto Vale Pues así estamos ready, chicos Estamos ready Para la victoria Vale 20 personas vivas Una kill Vamos a ver si vamos a otra personilla Porque esa persona Ha salido de repente, chicos Y no sé por qué estaba manqueando tanto No sé De repente Era el más manco de mi casa, ¿sabes? Eso pasa, Feliquín Por no jugar a diario, bro Que se te olvida Y la Es verdad, chicos Que Mira, que cuando no practicas Todo es una caca, la verdad Te vuelves el noob del barrio Así que eso Yo en este momento Posiblemente sea el noob del barrio Pero bueno, chicos Le estoy haciendo lo posible Para, qué sé yo Quedar mínimo en el top 3 Vale, chicos Vamos bordeando Se cierra la tormentilla 20 personas vivas Parampumpim Vamos A ver qué hay por aquí Vale Balikas Buenísima Y De repente Se traba Free Fire Chicos Algo muy Usual en mi canal De verdad Es que no sé por qué Free Fire Y solo es con Free Fire, chicos Juega otro Juego Valga la redundancia Y no se traba Pero claro Juego Free Fire Y se traba Es que esto es magnífico E impresionante, chicos Aquí le damos a cancelar Y ya está, ¿no? Arreglado Venga Es que es algo muy típico De verdad Ya estoy acostumbrado No sé la verdad, chicos A qué se va esto Pero bueno Posiblemente sea el juego Sea lo más lógico Que sea el juego como tal Porque con otros juegos Nunca me pasa O sea, pero nunca Solo con Free Fire Pero bueno, chicos ¿Qué es lo que hay? Tengo la maldición de Free Fire Y hay que saber vivir con ello, chicos Vale, 18 personas vivas, chicos Una kill Vale, vamos a lutear esta casilla Que al parecer no está luteadica Así que eso Vamos por aquí Para un pumpin Vale, no tengo ni espacio ya Pidamos esto Hay alguien cerca, chicos Venga, bro Sube Crack Pues no se la come, chicos Voy a tener un montón de suerte Si se la hubiera comido La verdad Es que en verdad No sé dónde está Eh, hola, bro De repente, chicos Desaparece Por arte de magia Vale, chicos 16 personas vivas Una kill Vamos a ver si podemos Pillar a otro A ver si lo va a volver A este hombre, chicos Que al parecer Se ha ido Tal y cual Se ha ido Que dónde está, chicos No tengo idea La verdad Hola, buena tarde Disparillos para, chicos Disparillos para aquí atrás Está por aquí atrás Vale Te he visto, bro Chicos He visto al bro Está por aquí Lo he visto Sí, sí Chicos Podría ir a jugar a por él A por él, chicos ¿Qué se hizo? Hola, buena tarde Llegamos ¿Alguien está entendiendo algo? Porque lo he visto Y de repente Voy a por él Y no está Es que me quedo sin palabras Chicos Me quedo Sin palabras Creo que se me han caído Dos huevos al mismo tiempo La verdad Chicos A ver A ver ¿Qué me estás contando, bro? Si lo he visto Hace un segundo aquí Y vengo a por él Y no está Y no lo veo corriendo Nada, chicos Es que Es que no entiendo La verdad De la vida Vale, chicos 10 personas vivas Una kill Verás tú Cómo va a acabar esto, bro Pues nada, chicos De repente Ha desaparecido ese hombre Es un mago del mundillo Chicos, me voy Me tengo que ir ya Tal cual Me tengo que ir ya, chicos Si no me quedo Me quedo aquí Pierdo Por la tormentilla Así que tampoco quiero pillar, chicos Vámonos Y la verdad Me he quedado un poco Con la boca abierta, chicos Porque he ido a por él Y de repente Ha desaparecido Como cual fantasma ¿Sabes? Pero bueno, chicos Vamos a ver si podemos Pillar a otra personilla Porque solo vamos Una kill Y eso es muy lamentable Por el momento Así que eso Pensé Que había alguien Sentado ahí Y no es broma Pensé, chicos Que había alguien Sentado ahí Y no es bromita Vale, pillamos esto Y nos metemos al pueblito Venga Que empiece la fiesta Palpiamos esto Chicos 10 personas vivas Por el momento Ojo Es que sería Épico pillar a alguien, chicos Un headshot épico De verdad Es lo único que pido, chicos No quiero perder El flow de los headshots Chicos La verdad Sería algo que no me gustaría perder en esta vida, la verdad Vale Vamos Chicos, pues al parecer la zona está despejadita Al parecer, chicos, la zona está despejadita 6 personas vivas, chicos Bueno, en verdad 5 porque me estoy contando Vale, chicos, 5 personas, 1 kill y verás tú cómo va a acabar esto, bro Verás tú cómo va a acabar esta partida Vale, aquí el tron dándome toda la posición, claro que sí, vengan todos a por mí Vale Vamos, 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 vamos Por allá hay uno atrás Vale, está un poco en cuenca, la verdad De hecho no sé por qué cambió la mochila, chicos Bueno, estaba mejor que la que tenía Vale Lleamos honguitos Honguitos, chicos Y nos vamos en motillo, venga, ese es el truco, chicos Ese es el truco de la partida, venga, vamos Chicos, nos vamos en motillo, venga Que empiece la fiesta Para, 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 vámonos Vamos a por él, chicos Viene en coche y está cerca, eh Creo que se ha bajado ya Se ha bajado ya, chicos Del coche Hasta por aquí ¿Qué hace? ¡Bravo! Vale Chicos, hoy estoy al borde de la muerte, ¿vale? O sea, no sé cómo estoy sobreviviendo, la verdad Vale, chicos Pillamos esto Y nos metemos al circulito, venga Dios, chicos ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión, bro! Lo he visto Lo he visto, chicos Lo he visto Sí, sí Es que Lo tengo yo Venga, crack Que así me metas el año que viene, bro Ok Jope Pero ya está yendo, eh Pero qué hace Está ahí todavía, chicos O si hay La tormenta, chicos La tormentica Tengo que ir a por él ya Un poco tocado Sí, hombre, chicos Me deja un poquito tocadillo, eh La verdad No, chicos La tormenta Es que voy a morir Es que me cago en todo, chicos Se venía a venir de aquí a Júpiter, ¿vale? Dios, chicos Pero bueno Se ha hecho lo posible Así que nada, chicos Dejar un paso de like Si les gustó el video Recuerda suscribirte Activa la campanita Si no estás suscrito Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos De igual que yo soy Feli King Chao, chao